Era una zona similar, se abrió, intentó tirar a gol. Ahora por eso ponen dos en la barrera. La vuelve a intentar, ¡gol! ¡Gol de Rafa Márquez! Llega de atrás del día correctamente. Y el equipo mexicano está en el camino por cero. Rafa Márquez en el centro de Pavel Pardo, uno por cero. ¿Qué tan importante es tener en un equipo un jugador de la calidad de Pavel? Porque pone el balón con la peligrosidad y saca provecho de estas faltas. Ese servicio fue prácticamente medio gol. Si nadie la toca, posiblemente el portero no lo hubiese llegado. Pero Márquez, supongo que será su primer gol. En la selección... México gana uno por cero. Aquí viene México otra vez en el centro a Bundis. Luis que no llega. ¡Bundis, gol! ¡Gol! ¡Gol de México! ¡Ambundis llega, nada más empuja! Y está ganando el equipo mexicano. Ahí lo tienen, Cepeda. Sacando el servicio. Ese tipo de servicio es peligroso. Que si pasa, un compañero, un contrario lo puede empujar. Llega a Bundis. Así la va a meter. Vean. Con la parte interna y adentro. Dos a cero. El servicio fue parecido al de Pavel. Con mucha peligrosidad y efectivamente el fallo del defensa ayudó para que a Bundis. Este sí los marca. El otro día no marcaron tres. Ahora sí una falta clarísima sobre Luis Hernández. Aquí lo vamos a ver una vez más. Es Cuauhtémoc Blanco que va sobre la pelota. Y le llega el caballazo pleno de Ayman Abdelaziz. Para que el árbitro del encuentro decrete la pena máxima. Y México tenga la posibilidad de ponerse tres a cero en el marcador. Esto es producto del trabajo de Cuauhtémoc. Que terminó por desesperarlo. Momentos antes veíamos aquí desde el palco de transmisiones. Cómo se había manoteado con ese jugador. Y dentro del área se olvida el egipcio de la pelota. Y comete una falta de lo más inocente. Porque ni siquiera logró hacer. Logró su objetivo de hacer contacto con la pierna de Cuauhtémoc. Y terminó por un caballazo descarado. Que sanciona muy bien. Con pena máxima el árbitro. Aquí está Luis Hernández. Desculta recibir el consejo de Faruk. De para dónde tirar. Ruiz. Gol de la selección mexicana. Bien cobrado el penal por Luis Hernández. A la derecha del altísimo arquero de Egipto. Y eso está ya en el marcador. A muy poco del final. Tres goles contra cero. André Marín. Quiero decirte Javier. Que a Cuauhtémoc Blanco no le causó ninguna gracia. El no tirar el penalti. Incluso llegó Claudio Suárez. Que es el capitán de la selección. A hacer a un lado Cuauhtémoc. Porque estaba teniendo una pequeña discusión. Con Luis Hernández sobre el cobrador. Cuauhtémoc decía que. Al haberse le cometido la falta. Él que le dieran la oportunidad de tirarlo. Al final de cuentas fue Luis Hernández. Al final de cuentas.